Le preguntamos ayer en el estreno de Asumare y dijo no lo de mía privada. Esa es la defensa de todos y hoy mostró un comunicado. A ver, ¿qué dice el comunicado? A quien corresponda. Desde hace un tiempo soy una persona soltera, gracias por su apoyo y cariño de siempre, los quiero. Desde hace un tiempo soy una persona... Ah vaya, justa, qué coincidencia. Ella justamente cuando sacamos esto, sin embargo hace tres semanas y la enamorada aún no ha sacado ninguna foto de los viajes ni nada de lo que tenía con él. No ha sacado ninguna. Y ustedes saben que en estos momentos, en estas épocas que se viven, las redes sociales tienen un papel preponderante en nuestra comunicación. Una de las formas de saber que una persona se ha peleado con otra o está disgustada con otra es cuando dejan de seguirse en las redes sociales. Una de las personas saca las fotos donde estaba con esa persona, ya no existen más. Es la forma de decirle al mundo que ya no tiene una relación con esa persona. Sin embargo ahí están en sus fotos juntos, están en sus fotos de viaje. Encima ella tiene muchas historias que son las historias destacadas de los viajes con él, de cosas con él. Claro, del mundial de cuando se fueron a Qatar. Entonces, bien raro, ¿no? Bueno, pero les digo sobre estas imágenes. A ver, a él claro, él va a este sitio con esta... De repente estaría haciendo un casting para su mare. Ah no, ya su mare estaba grabado. ¿Puedes ponerme imágenes de lo que vimos? ¿Podemos poner las imágenes, por favor? Esas imágenes. Ahí llegan en la madrugada del domingo, a las 3 y 30, este sitio. Que luego averiguamos que en ese sitio se alquilan departamentos en esta modalidad de Airbnb. Airbnb, por días, por tres días, por semanas, por meses. O sea, es un Airbnb, ¿no? Y bueno, pues parece que algunas personas han visto que el Airbnb tiene cierta privacidad y se puede encontrar en cualquier edificio de viviendas, ¿no? Mucha gente está optando por, en vez de ir a un hotel, pues los está alquilando por un día, dos días, tres días, alquilando estos Airbnb, porque así despistan al enemigo. O sea, a nosotros. Pero ya vamos descubriendo las nuevas modalidades. Ya nos estamos poniendo al día. Ya.